¡Vamos a hacer esto! ¡Estás de coña! ¡Me encanta! ¡Vamos a hacer esto! ¡No me des esos sustos! ¡Vamos a hacer esto! Todavía nada. Es M.J. Malas noticias. La casa de Connors está hasta arriba de cazadores y él ha desaparecido. Buenas noticias. Creo que sé dónde está. Al otro lado del río. Quizá cerca. En marcha. Nos espera. La casa de Connors. ¡Vamos a hacer esto! Cojo el equipo. Entrenar con Sable ha acabado valiendo la pena. ¿Un zoo? Connors tiene que estar por aquí. Tengo que decírselo a Pete. ¿Dónde está la furgo? Una especie de lector de genoma. Van a intentar reactivar sus genes de reptil. Han estado estudiando al Dr. Connors. ¡Madre! Quieren cazarle a él también. Cuando él llegue, los fuegos deben estar encendidos. Hay un montón de cazadores. Después de todo este tiempo, quizás por fin consiga lo que siempre ha querido. Han montado aquí su base. Parece estar bien. ¿Hola? Sabes que no me gusta que me sorprendan. Podría ver mejor desde la azotea. No deberías estar aquí, chica. Te daré una muerte digna. Creías que podías esconderte. ¡Suscríbete! Muchos han intentado matarlo. Humanos y bestias. No creo que sea posible. Tienes razón. Enterrado vivo bajo escombros. Atrapado en las fauces de un león. Sé que espera morir. Pero imagínate ver a alguien vivir eternamente. Un momento. Voy a mirar. ¿Dónde estás, Doc? ¿Qué es eso de ahí? Dios mío. Voltur. Loan. He de encontrar a Connors. Otra noche mancillada por el silencio de la muerte. No estaba seguro de poder quitarle las alas. Quizá esa fuera mi debilidad. Pero no. Ni siquiera eso podría salvarlo. Está muerto. Un teléfono. El móvil de Connors. Por favor, no te mueres. Jarris, soy MJ. Estoy en un zoo abandonado en Jersey. ¿Vana? Por favor. No. Por favor. Por favor. No lo entendéis. Salgamos de aquí, doctor. Han usado un código para entrar en la jaula. Y los grilletes de Connors necesitan esa llave. Manos a la obra. Ya casi es la hora. Kraven casi está listo. Mira, me inquieta. Vale, mi joda. Averiguar un código, robar unas llaves. Has hecho cosas peores. ¿Está por ahí? No. ¿Quién va? Llave, código, tirado. Voy a comprobarlo. Necesito un recableado conmigo. Mis ojos me engañan. El portátil controla los drones. Tengo que pillar uno. El cazador que tiene las llaves ha ido por aquí. Está cerca. ¡Estoye! ¡Estoye! Ahí está. Ahí está. Tiene la llave. Sé que parece una locura, pero lo siento aquí con nosotros. Si tanto te preocupan los espíritus de los muertos, quizá deberías elegir otro trabajo. Me están juzgando. Hasta los oigo susurrar cosas sobre ti. Si pudieras oír los espíritus de cada criatura que he matado, sería ensordecedor. Ahora céntrate. Este camuflaje. Creo que puedo ocultarme detrás. Tengo las llaves. Hora de salir de aquí. El menor de esta ciudad me atonta los sentidos. Más cazadores. Tendremos nuestra victoria. Cueste lo que cueste. Quizá ese otro camuflaje. Llave lista. Ahora toca el código. Vale. Solo necesito el código de la puerta. Voy a comprobarlo. Nada de nada. Voy a comprobarlo. Un momento. Voy a comprobarlo. Voy a comprobarlo. Estoy en ello. Voy a comprobarlo. La cazadora que tiene el código ha ido a la guarida del león. Te habré equivocado. Un momento. Voy a mirar. Voy a comprobarlo. Nada. ¡Cuántas antorchas! Llegan más cazadores. Ahora quiero que estoy. Estoy... ¡Ah! ...que estoy... ¿Qué es eso? ¡Ahh! ¡Ah! 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 Tengo un cazador caído. Tengo un cazador caído. Eso debería valer. La cazadora que tiene el código debe de estar cerca. Solo he visto una de las cacerías de Kraven en persona. Aún sueño con ella. Esta será especial. Una cacería única en la vida. Aspiro a ser como él algún día, con el entrenamiento suficiente. Si esta noche consigue lo que quiere, tendremos que continuar su legado. Estaré listo cuando llegue el momento. Voy a comprobarlo. No hay nada. Estoy en ello. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estoy en ello. Estarán preparando esto para Kraven. La cazadora con el código está por aquí. ¿Dónde está? Venga, ¿y a quién no anota las contraseñas? ¡Vica! ¡Mangus Goyo! ¡Mala soy! Simcariano. Se hace llamar Mangosta. Ah, Mangosta. Quizás sea quien sea conozca el código. Solo tengo que hacer que crea que soy Vica. Una especie de clasificación. Parece que ella tiene más zango. Bueno saberlo. ¡Mangus Goyo! Designaciones de radio. Vamos a ver quién es el tal Mangosta. Garin, mi fiel subordinado. Se darán cuenta de quién soy. Tengo que averiguar quién es Vica. ¡Vica! Poesía Simcariana. Será su lengua materna. Begri, Yoegir. Su Simcariano es perfecto. Espero que el mío sea convincente. Ah, vale. Ahora el código. Venga, MJ. Tu Simcariano no está oxidado. Del todo. Responde y ya. ¡Bien! ¡Vica! ¡Vica! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasa? Ah, qué a gusto me he quedado. Vale, será mejor que me vaya antes de que venga. ¿Dónde está la pizarra? Ahí está. Los códigos del recinto. Muy bien, Colos. Vamos a sacarle de aquí. Está listo. Vamos, en marcha. ¿Habremos hecho los últimos? Lo averiguaremos. Parece que Kraven está de camino. Hay que salir de aquí. Rápido. Vamos a sacarle. Vamos a sacarle. Vamos a sacarle. Voy a mirar. ¡La chica! Ahí está. ¿A dónde ha ido? Intenta esconderse, patético. ¡Dale caza! Ya voy, doctor. No, no se merecía esto. Atardecer. 22 grados celsius. Ejecutado con un arma afilada en el esternón. Este casi consiguió ser un reto, aunque al enfrentarse a un depredador, no demostró que fuera superior. Solo luchó para sobrevivir. Solo luchó para sobrevivir. Fue salvaje. Cruel. Cruel. Sincero. Pero no suficiente. Incluso tras la muerte, sus ojos me lanzan una mirada asesina. Pero se me ha terminado la suerte. Vuelvo a no tener a nadie. Espera. Espera. No deberías estar. ¿Conoces a esta bestia? Se llama Kurt Connors. Es un buen hombre. No. 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 No existen los hombres buenos. Solo las presas buenas. No. Por favor, por favor. Siento llegar tarde ¿Estáis los dos bien? Ahora mejor Hay un laboratorio en el patio Puede que haya una muestra de suero ¡No me queda mucho tiempo! ¡Pues le conseguiremos más! ¡Colina arriba! ¡En el edificio de cristal! ¡Por favor! ¡Deprisa! ¡Abriremos camino! ¡Bajad las cabezas! ¡Tranquilo, doctor! ¡Lo llevaremos a ese laboratorio! ¡Hoy no se convertirá! ¡Estos cazadores tienen ganas de morir! ¡Primero Thompson y ahora Lizard! ¡Parece que le están haciendo el trabajo sucio al jefe! ¡Les ofrecerán muchas prestaciones! ¡Mira quién bromea cuando no toca! ¡Estás aprendiendo! ¡MJ! ¡Avanza, pero sigue agachada! ¡Ya está! ¡Unos cazadores nos bloquean el camino! ¡Hasta se han traído unos animales de caza! ¡Atención! ¡Chico! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Por favor! ¡Ya casi llegamos, doctor! ¡Concéntrese! ¡Vale! ¡Aguante un poco! ¡Ahí! ¡Ahí está el laboratorio! ¡Ojo con las telarañas! ¿Estáis los dos bien? ¡Por ahora! ¡Mal asunto! ¡Deberíamos acabar con esto rápido! ¡Deprisa! ¡No dejaremos que no olviden las dos que aljecen! ¡Espera! ¿Esto no le agrada? ¿Verdad? Hoy en día los giros de guión ya no se valoran. Si vuestro jefe es tan impresionante, ¿por qué no nos hace frente? Me haríais perder el tiempo. Pero a ti, ¿no? Este grupo no tiene mucha autoestima. MJ, ¿qué tal pinza la cosa? Tú, manténlos ocupados. ¡No dejaremos que le hagan daño! ¡No le pasará nada! Por favor, no puedo volver a hacerlo. ¡Es Spiderman! Lo siento, hay que darse prisa. ¡Paula! ¡Pero roja! ¡Pero bajo mi pie! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo! ¡En marcha! ¡Te cubrimos! ¡Esto, esto, esto! ¡Puedo usarlo para hacer un antídoto! ¡Está aquí! ¡No! 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 No eres tan venenoso como cuentan. ¡No! 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 Vamos, voy a sacarte de aquí. ¿Qué le habéis hecho? No me gusta nada. Piensa que esta va a ser tu cicatriz más chula. Ya, MJ. Creo que no. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Harry! ¡Pues hazlo! ¡Cuidado! Lo sé, lo sé, lo sé. No pasa nada. Vamos. No, no veo nada. Céntrate, Pete. Pasito a pasito. ¡Venga! ¡Vamos! A ver, tienes que tener más chica. ¡Pregúntame un poco más! ¡No! ¡Ya casi estamos! Pete, háblame. MJ. ¡Ya casi está! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Henry! ¡Pete! ¡Pete! ¡Por favor, no nos dejes! ¡Vamos! ¡Pete, vamos! ¡Esto no es nada! ¡Recuerdas en quinto curso! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mantente despierto! ¡Beth! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Yo... no lo sé. MJ, sácalo de aquí Yo me ocupo ¡Qué bien sienta esto! ¿Cómo es que sigue vivo? El jefe deberá mejorar su puntería ¡Vivo a la vista! ¡Despejad la zona! Se respira lo que Kraven ha estado buscando Pues lo siento mucho por él ¡Venga te! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡MJ! ¡Voy para allá! ¿Qué eres tú? ¡Seguid al lagarto! ¡Spiderman! ¡Es para mí! ¡No seáis plastas! ¡Me encuentro bien! ¿Me traes agua? ¡Agua! ¡Claro! ¡No seáis! ¡No seáis! Entonces... El traje Kurotu... Sí. Eso significa que sin él... ...sí... ...de acuerdo. Hay que averiguar cómo devolvérselo a Harry. ¿Qué hiciste para dármelo? Yo... ...no lo sé. Solo... ...solo pasó. ...está bien. Pruebaré. Pete, ¿tienes algo en tu...? ¿Qué...? Vale, eso no me lo... ¿Qué es...? Oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré. Vamos. 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 Lo siento. No sé cómo hacerlo. Necesitamos al Dr. Connors. Aunque... ...ahora es un reptil babeante. Kraven. El suero. Lo lleva en el cuello. Eso es lo que usó con Connors. Si... Si conseguimos el suero, podemos analizarlo usando este equipo y hacer una cura y hacer que Connors vuelva de Lagartolandia. Intentaré rastrear a Kraven. Seguro que ya se habrá ido de ese zoo. Bueno, por suerte... ...ha dejado algo detrás de él. ¡Date acá! Hay una tienda de empeños en Little Odessa que se especializa en artefactos raros como este cuchillo. Empecemos por ahí. Bien pensado. Por raro que parezca. Me siento con fuerzas. Me pasa... Me pasaba lo mismo. ¿Cómo funciona esta cosa? Sinceramente, no sabría explicarlo. Yo pienso y el traje escucha. Vale. Quizá nos ayude a encontrar a Kraven y su suero. No dejes que te vuelva a apuñalar, por favor. Normalmente intento que no. Estaré bien, lo prometo. ¡Pero qué ha pasado! Cazadores. Llevan días viniendo por aquí. Siento no haberte ayudado. Oye, ¿puedes decirme algo de esta antigüedad? Casi... ...casi me mata. No puedo ayudarte. He visto estas cosas antes. Vete, por favor. Espera. Puedo protegerte de los cazadores. Ellos no me preocupan. Creía que había dejado esto atrás en Volgogrado. Han encendido las llamas. Ahora esta es jungla. ¿Kraven? ¡Kravinov! Han encendido las llamas. ¡Tío! MJ me ha dicho que casi palmas. ¿Estás bien? ¡Eh, Miles! Nunca me he sentido mejor. Debería haber... Espera. ¿En serio? De todo. Oye, luego te llamo. Tengo que aguar unas hogueras. Eh, vale. ¿Crees que Kraven estará hoy en el festín? Se gnefeca más para nosotros que para él. Pero quién sabe. La reunión es un ritual. ¿Qué es esto de los fuegos? ¿Qué oigo? ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? ¿Vodka tipo Volgogrado? Parece que es para alguna clase de fiesta. Me pregunto qué celebrarán. Qué feo por parte de Kraven no invitarme. Pero eso nunca me ha detenido. Esta fiesta es aún más grande que la que preparamos para Lita. ¿Crees que Kraven... Por fin ha encontrado lo que estaba buscando. Lo he seguido hasta los confines de la Tierra en su bosque. He visto la decepción en sus ojos, en todos los rincones del mundo. Pero esto parece especial. Entonces, esta noche veremos. ¿Tenéis permiso municipal para encender eso? ¡Ah! 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 ¡With��making! Veamos qué se traían entre manos. Veamos qué se traían. Pero ¿y los muelles? Quizá hay algo allí que me lleve hasta Criven. ¡No me hagas repetírtelo! ¡Te lo he dicho! ¡Eso es todo! ¡Ni el resto de nuestro cargamento! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ese necesita mi ayuda! ¡Socorro! ¡Eres valiente para robarle a Criven! Muchos cazadores para un poco de vodka en Criven. ¡Esto puede ser más doloroso si hace falta! ¿Por qué hace Criven todo esto ahora? ¡Por favor! ¡Alguien! Todo estamos nosotros. Nadie puede oírte gritar. Está dando caza a supervillanos y de repente da un... espectáculo. Harry se le habrá montado boya en esto. ¡Señor! ¿Se encuentra bien? ¡Puede ser yo! Vale, puedo llevar el cargamento hasta tu jefe. Si pudieras decirme dónde está... ¡No, genial! Que hay más. Él y yo tenemos asuntos sin resolver. Debería echar un ojo al trabajador de los mulles, que lo dejaron para el arrastre. Con calma. No tienes buen aspecto. Deja que te ayude. Hospital, por favor. Hay uno cerca. No pasará nada. Pensé que iban a matarme. ¿Qué querían? Ha desaparecido parte del cargamento durante el viaje. ¿Creían que lo robé yo? Ya estás a salvo. Ahora, dime. ¿Y el punto de entrega? 718. Kent. Me pregunto cómo le irá a Harry sin el traje. Eh, colega. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. ¿Qué está pasando? Kraven. O Kravinov. Va a dar una fiesta en el 718 de Kent. He pensado en ir. Parece un club social. Un momento. Ya casi estoy. ¡No! 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 Parece una noche, Movedita. Espero que nuestro hombre esté aquí. Parece que hoy están agitados. Tú mira al suelo y no habrá... ¿Cómo vas a entrar? Por la cocina. Pues cámbiate. La imagen clásica de Peter Parker no es apropiada. Me parece que tengo el smoking en la tintore... Vaya. Un verdadero espía. Un espider espía. ¿No me dijiste que el traje se puede convertir en smoking? Conmigo nunca lo hizo. ¡No! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! Llévaselo al guardaespaldas de Kravinov. ¿Su guardaespaldas? ¡Dima! ¡Muévete! Parece que ha empezado tu turno. Sí. Te dejo. Al lío. Ahora tengo que buscar a Dima. ¡La comida! ¿Cómo pueden comer tan rápido? No le sacas a esperar. ¡Venga! No me ignores. Que sé que me oyes. No me des más la brasa y déjame trabajar. ¿No me dijiste que tengo? Y ya ha pasado el día hoy. ¡Lo necesito ya! ¡No quiero que no te vuelvan ningún plato! Tenemos el agua al cuello. ¡Date prisa! ¡De lujo! Voy he hecho un pincel y me siento genial. Estaba en la capital. No te veo. ¿Espérate? Solo pasó una vez. Con permiso. Llegamos pronto con Craven para establecer este club como bastión. Interesante lección. Le recuerdas o... Las escamas le desgarraban la... Sigue adelante o te partiré las piernas. Ni con un dardo sedante gigante me dormiría. ¿Estás seguro de eso, eh? Pues demuéstramelo. Y a él también. ¿Sí? Cógelo. ¡Qué tiemble! El veneno es muy antiguo y ni siquiera sabes cómo usar esa cosa. Un auténtico cazador se adapta. Felices sueños, colega. Esos cazadores estaban como cabras. Aún no me puedo creer que el traje me escuchara. Ojalá mi traje tuviera este tipo de interfaz neural. Podría trabajar con Harry, hacer de héroe y tomarme unas vacaciones a la vez. ¿Has visto que le han colocado los colmillos arriba? Sí. Está orgulloso de esa pieza. Y no es para menos. ¿Entrar y salir de Wakanda sin ser detectado? Solo Craven podría conseguirlo. Una de las muchas historias de estas paredes. Ese del atril será el metrede. ¿Ha llegado alguno de los portaescudos? Sí, está en la otra sala, junto al fuego. ¿El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche? Tenemos ciertos... No importa. Maldito sea, Craven no está aquí. ¿Porta escudos? Es una guardaespaldas. Lo partiré en dos con mis propias manos. ¡Qué lindo es tú! Si lo matas, responderás a suerte. ¡Esto es! Debe de ser él. Su comida, señor. ¿Qué coño es esto? Tengo que entregarle esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov. ¿Y qué te hace pensar que soy yo? ¿Sabes que eres... ...enorme? Dima está hambriento. Deberías irte. Qué curioso. Es justo lo que iba a hacer. Estaba mirando arriba a esa sala. Hay que encontrar el ascensor. Si ese es solo el portaescudos, ¿qué tamaño tendrá, Dimas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, me faculty, Sergio! ¡Una!